El pasado mes de marzo se dio la final de la liga sub-13 de la Leaf con dos grandes equipos en la final Dragons del coach Álvaro Ducré y Wolfpack del coach Douglas Sánchez Dragons comienza en su drive, la 14 busca campo abierto y le quitan el flag a tiempo Wolfpack buscando la 40 y es first down Wolfpack en otro drive, la coreback tira el pase completo En otra jugada Wolfpack es saqueada por la defensiva de las Dragons Wolfpack busca el pase con Rosario, es completo Anotación Wolfpack Tenemos el saludo entre las amigas, están emocionadas por un touchdown en la final Dragons no se quiere quedar atrás y es touchdown de Dragons El punto extra La misma coreback Sophie Navarro se mete y es punto válido 7 a 6 Se arrodilla y así termina el campeonato a favor de las Dragons del coach Álvaro Ducré Les dejamos con las imágenes de la celebración De su premiación, medalla para todas está la 58, la 52, la 17 La número 11, número 3 y la número 6 del equipo de las Cárdenas Las felicitamos y las premiamos con un fuerte aplauso por una buena temporada Continuamos la premiación con el equipo de las Black Tigers Hace entrega su coach El coach Jaime Pereira hace entrega de las medallas a sus jugadoras El equipo de las Cárdenas La prueba de una excelente temporada Vamos a premiar con un fuerte aplauso al equipo de las Black Tigers Luis María Alvarado hace entrega de las medallas al equipo de las Cárdenas Ahí a los fotógrafos desbocados ahí en la grado tomando las fotos de la premiación del equipo de las Cárdenas El equipo de las Cárdenas Y van a su mí ¡Gracias! 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 Hola chicos, aquí estoy con Sofie Navarro, que acabo de ganar el campeonato y es la QB de Dragons. ¿Qué hoy se siente ganar el campeonato? Se siente muy bien porque trabajamos muy duro para conseguir esta victoria. ¿Y de qué es ese premio? De la MVP de Offense. ¿Y qué otras posiciones juegas? D-Line y Running Back. ¿Cuánto tiempo llevas jugando en esto? Dos años. ¿Por qué te metiste a flag? Curiosidad. Bueno, ¿qué le quieres decir a tu público? Gracias, gracias. Muchas gracias, aquí está Sofie Navarro, yo soy Melissa Suárez y gracias por venir y hablar un poco de cómo te fue el campeonato. Gracias. Continuando con la Liga Sub-17, tenemos la repetición de la final de la Sub-13, Dragons vs. Wolfpack. Empieza Dragons en su drive con Sofía Ramírez, que se quita varias y casi llega al first down. Dragons continúa con Donado, quien atraviesa el end zone y es touchdown, Dragons. El punto extra con Juana Corrales y se fomenta el tacler urbano, pero el punto extra es válido. Wolfpack. En su drive avanza muchas yardas esa Running Back y pasa al first down. En otro drive, Donado busca aéreo, Ramírez se resbala y es intercepción. Parece que está sentida Sofía Ramírez. En el segundo tiempo, Donado en la individual, se fomenta el tacler urbano otra vez, continúa Donado, avanza largas yardas. Dragons continúa y es touchdown con Juana Corrales. Y así termina el reencuentro entre Dragons y Wolfpack. A segunda hora, en el ISP, traemos el encuentro entre White Tigers y las subcampeonas de la Leaf, las Dream Killers. Comienzan las Dream Killers desde el fusil, busca a la coreback, sale en la individual, hace un buen giro y le quitan el flag. Valero busca profundo. Espacio incompleto. White Tigers, el handoff a Valeria Ramírez. Curva y sigue. Continúa la ofensiva persistente por tierra de las White Tigers con Ramírez otra vez y se fomenta el famoso tacler urbano. Dream Killers en otra ofensiva, estira el brazo. Ese es un pase son que es completo. Dream Killers de nuevo estira el brazo y el pase es incompleto buscando ese desempate. Valero corre. Nadie le puede quitar el flag. Continúa Valero. Y al parecer es touchdown. Dream Killers. Pero vemos en el campo una bandera. Hay un flag. La han regresado para atrás. Así indica el referee. Y así termina. Empates a cero. Dream Killers y White Tigers. Sigan en sintonía de Flag Attack.